El curso Anlur Qom España número 1 Organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimada Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. Historia del Islam 1 por el Dr. Chahriyan Johay Bur con la producción del Shei Suhail Asad. La Comunidad Islámica Duodecimada Bayatullah La Comunidad Islámica Duodecimada Bayatullah Se va a presentar primero el Islam Rahman Rahim en inglés para mi nombre. Se llama Shafiol Shukwag Kukwut La Comunidad Islámica Duodecimada Bayatullah La Comunidad Islámica Duodecimada Bayatullah Su especialidad son estudios islámicos, derecho islámico y doctorado de historia de Chihiki. Entre hoy y el martes vamos a abordar dos temas. Uno es el tema de la historia del Islam, digamos, como es la historia del Islam, de la muerte del profeta en adelante, la desviación de la comunidad islámica, de la suma del profeta de la tradición profética y después vamos a hablar de la historia contemporánea del Islam. ¿Están de acuerdo? Nosotros, en nuestra opinión, no tenemos, digamos, en esto, como decimos, no tenemos ningún tipo de fanatismo. Nos interesa presentar la cuestión de una visión filosófica y analítica. Gracias. 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 La pregunta es, según su visión, la Sunna de Omar, del segundo califa, ¿estaba conforme a la Sunna profética? Nosotros respetamos al segundo califa, no tenemos nada que decir sobre las personas que vienen, pero ese comportamiento, ese trato con la Sunna profeta, ¿no permitió un desvío en la tradición profética de la comunidad? Es decir, si nosotros tomamos a la Sunna profética tomamos a la Sunna profética como una línea recta, debería continuar por tener un gran tiempo, hasta Abu Bakr, bueno, se había mantenido de esa forma, con la llegada de Omar, obviamente hubo un desvío, o sea, ya no continuó de la misma manera la Sunna profética. El segundo califa en una de las guerras obatanas que estuvo, llegando acá a Irán, fue asesinado por su milán. El segundo califa limpió a seis personas para que entre ellos se lejan al vez de Alí. Si se harán cuenta, bueno, la división de estos dos Los partidos solamente Ali y quizá Zubair pertenecían al partido de la Uyghur, los demás eran el partido de Furaíg. En este consejo que se había armado para la elección del Kalimba, los puntos se habían dado igualdad entre Osman y Ali. Omar había establecido que Abdurrahman iba a ser el secretario de la Uyghur. Y en realidad había dicho, bueno, en caso de que se igualen los votos, entonces Abdurrahman puede decidir quién será el próximo Kalimba. Este consejo fue a la mezquita de Madina para las elecciones del Kalimba. El mismo Abdurrahman le dijo a la gente que, bueno, nosotros sabemos muy bien que Ali es el más apto para el Kalimba. Pero yo acepto, yo hago la paya, digamos, este compromiso, este juramento de ciudad con él. En caso de que Ali siga las órdenes del Kalimba, la sunna de los dos kalifas anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermano, Ali. Me dice, yo este tema lo toqué con un profesor de filosofía europeo que vino con mi invitado a nuestro acá. Y él hizo, hizo una relación interesante. Dijo, ¿qué es lo que Ali no dijo un sí, digamos, en ese momento para, digamos, tomar el gobierno? 2 3 3 4 4 4 5 5 10 11 12 12 12 porque la gente lo acepte y después podemos estar en la verdad con la parcialidad si el mago hubiera dicho que sí no hubiera habido ninguna diferencia entre mago y ali o sea, si hoy nosotros decimos que ali es la manifestación de la identidad la justicia justamente porque no dijo que sí dice el imán Mariano no solo en la misma, en muchas otras religiones digamos, ha sido un quien ha inspirado a muchas personas por ejemplo Gandhi en la India dijo que mis modelos en mi levantamiento había sido Ali o había muchos más que por ejemplo los cristianos que habían nacido a Ali como él dice por ejemplo uno de estos es el famoso George Ortax que es un libanés cristiano que se dedicó toda la vida que se dedicó toda la vida a la noche escribió sobre Ali y que dio un libro famoso sobre la vida todo el libro de la gente es el libro famoso él dice que se encontró con él allá en Líbano tiene 90 años el libro de la gente yo si me muero y revivo 10 veces solamente él le diría a Ali entonces si en ese momento él hubiera dicho que el mamá le hubiera dicho si es diplomático hoy no sería Ali si se sabe una pregunta se le hizo a Ousman que si le aceptamos como califa la pasada actual según el Corán la zona del profeta y la zona de los dos dijo que sí aceptó él y al final obviamente no cumplió con ninguna desesperación Ousman como familiarmente pertenecía a los Bani Umay y a los Medas y aún permanecía digamos en su ser la mentalidad y la rival entonces además de continuar con muchos de estos proyectos de Omar me dio mucho poder y dinero a su gente a sus familiares y desgraciadamente su califato duró mucho tiempo por más de 13 años y la corrupción económica en la época de Ousman había sido muy grande mucha corrupción hay más de que tanto corrupción como discriminación hasta los compañeros de los profetas en la época de Omar tomaban dinero de él hasta eso estábamos con todo Ousman a razi de Ousman bueno finalmente llega el imán ma'ali después del asesinato de Ousman Ali llega al califato y lo hace obviamente obligado por la misma gente la gente llegaron a la casa de la típica o se dio una foto y quedaron más fuerte digamos por la fuerza de digamos el proceso de ese califato él dice bueno yo acepto el califato y ustedes justamente con la condición de poder hacer volver la sociedad dinámica a los césar procesos porque había sido tanta la corrupción la discriminación digamos la descarencia en la época de los primeros califas que había que salvar o sea ellos habían encontrado a Ali el salvador de la comunidad o de la sociedad dinámica el primer punto que hizo acabó con la discriminación económica y racial dijo a partir de ahora todos los musulmanes son ante la ley iguales si viene un negro de África que ayer se hizo musulman y lo comparamos con un compañero de los primeros compañeros más importantes del proceso de la Muhammad los dos son para mí iguales acabó con esta prohibición y la transmisión de los hadises y dio la orden de que todos aquellos que mantienen o protegen a los hadises del profeta o estos transmisores que todavía vivían y recordaban con esa profeta que los escriban de una pirámide para que suceda protéjalo el mismo mes de Ramadán el mismo mes de Ramadán del año 36 el primer año que fue califa la gente se había reunido una ventrita para rezar el sabato del Tarabuí y no había un momento más con la suerte de Omar y entonces el imam marino fue a rezar y no a buscarle que todos están esperando para rezar y para ir a la ventrita de sabato del Tarabuí pero yo no recuerdo que en la zona del profeta haya habido pero eso de Omar lo hizo después digamos que hizo el tarabuí y no les prohibió a ellos que lo han hecho pero el cubano se focalizan hoy a partir de el tiempo simplemente para volviendo al mismo tema del partido porque ellos creían que la sumna del profeta era la religión perfecta y completa o sea no hacía falta sumar de nada por ejemplo con respecto al tema del tesoro público él no consideraba que el tesoro público era un dinero que podía repartirse en los humanos cuando había pasado en el gobierno él decía el dinero del tesoro público si hace falta esa parte entre los pobres y aquel que es pobre tiene que venir a buscarlo o sea nosotros ni siquiera tampoco vamos a repartir a aquel que necesita pues viene y se le da se le da tres dirhams o sea la medida de poder saciar sus necesidades justamente este tema de la justicia social de Omar María de Salam creó creó mucha controversia entre los compañeros porque muchos de ellos de 25 años estuvieron cobrando dinero digamos de su cuerpo de su pueblo y el imam Ali sabía que ese tipo de justicia iba a causar mucha violencia y mucho conflicto es por eso es por eso que durante esos cuatro años del gobierno de Ali se pusieron cuatro tres guerras importantes y algunas que otras pequeñas batallas la primera guerra que fue la guerra de Jamal fue la de digamos para eliminar el período de la Numa y que desgraciadamente porque los compañeros nos apoyaron nos pudo darse la primera guerra que fue la guerra de Jamal hoy día con Aisha que fue la de la Numa se fue fuertemente basada en la justicia social del Inam Ali la crítica que se le hacía a la justicia social del Inam Ali y por eso que se desarrolló esta guerra que se le hacía en la justicia y por eso que se le hacía en la justicia en el Estado y el presidente de la Numa en el Estado de la Numa y son un poco del origin de dos toquen de la cule y en la justicia y la gente de una subversa y en Entonces, en la manera de resumen, vean cómo durante veinticinco años después de la muerte del profeta se ha desviado la sociedad islámica de las asistencias protestas. Los grandes problemas que tuvo que enfrentar el imán Marí justamente se debía a esta desviación de la sociedad islámica de las asistencias protestas. Y eso lleva a que después de veinte años, en el año 61, el imán Moussen, el nieto del profeta, dijo a Adi, se lo asesina, digamos, bajo la excusa de que es un hombre, de que es una postata o alguien que salió de su religión. Teníamos una postura de español, de dominicano, de mujer. Dice, esta postura española, ya había dicho a él que ahora yo con esto entendí que esto es, digamos, las tres problemas que yo le he dedicado, que después de la muerte del profeta se encuentran, muere el nieto del profeta, como se llama un hombre. Gracias. 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 Gracias.